No lo vi, no lo vi a la cara, porque si le veía la cara al maldito ese de pana que le... Hasta con la puntica de los cordones, lo hubiese picado ahí en el cuello el maldito ese. Y manos, lo único que me hizo falta fue, coño, me faltó tomarle capture al maldito pedido para el nombre loco. Pero la dirección es fácil, es 1791. Y el número de departamento es 301. No, Marico, no lo vi, no lo vi a la cara, porque si le veía la cara al maldito ese de pana que le... Hasta con la puntica de los cordones, lo hubiese picado ahí en el cuello el maldito ese. Yo, personalmente, quiero pedirte disculpas de corazón a ti, Julio Ramírez. No lo vi, no lo vi a la cara, porque si le veía la cara al maldito ese de pana que le... Hasta con la puntica de los cordones, lo hubiese picado ahí en el cuello el maldito ese. Y manos, lo único que me hizo falta fue, coño, me faltó tomarle capture al maldito pedido para el nombre loco. Pero la dirección es fácil, es 1791. Y el número de departamento es 301. No, Marico, no lo vi, no lo vi a la cara, porque si le veía la cara al maldito ese de pana que le... Hasta con la puntica de los cordones, lo hubiese picado ahí en el cuello el maldito ese hombre. Yo, personalmente, quiero pedirte disculpas de corazón a ti, Julio Ramírez. Yo, personalmente, quiero pedirte disculpas de corazón a ti, Julio Ramírez.